Que tal amigos, compas de la banca registrada, esta noche es el Colacán Sinaloa, nuestro compa Gerardo Cortis ¿El compa Fidel? Se llama Pasado Pisado Viejo, dice más o menos así Mucho me soñé de estar aquí, mucho lo pensé que fuera así Cuántos golpes de pecho me di, muchas lágrimas las que escondí Cuánta gente con power me di, todo lo que quise decreter Y ayer pasó el mundo por tres, ya no mucho mejor que ayer Hoy puedo decir que ya cambiado, mi pasado está pisado ¿Será porque yo lo hice así? ¿Será porque nunca me rendí? ¿Será que tenía sueños muy grandes? ¿Será porque lo quise vivir? Si suena la marca registrada, compas Fidel ¿Cuánta gente quiere caigo mal? Siempre queriendo echar la sal Pero aquí se la van a pelar A la que vengan le voy a entrar Siempre la quité al monito ton Todo el mundo anda de criticón Ningún loco traen a su favor Pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso Solo por abajo y va Y le da su cortillo de besedón A nadie le importa su opinión Recuerde la infundidad mía Cérdenos, hijos, por favor Tres, cita Saludazos, compadre segundo ZPN Compadre Gerardo Todo es de Juan Tiro Cérdenos, compadre gerardo Gracias por ver el video.